Está en la línea el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Y empezar con la pregunta de qué tipo de presuntas trampas, de presuntos fraudes hicieron qué candidatos independientes a la presidencia. Porque se habla mucho de irregularidades, se habla de simulaciones, pero qué cosas en concreto son de las que estamos hablando. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Qué gusto de saludarles. Mira, lo primero que me gustaría decir, Carlos, es que se trata de un procedimiento que todavía no termina. Hoy nadie tiene todavía garantizado su lugar en la boleta. En unas horas más el Consejo General va a conocer el dictamen que han comentado, en donde se establece cuáles finalmente son los apoyos válidos que tuvieron cada uno de los tres aspirantes a la presidencia de la República, por la bien dependiente, que llegaron a ese tramo final. Pero el miércoles próximo falta todavía que el Consejo General del INE conozca el dictamen relativo a los ingresos y gastos que tuvieron estos aspirantes durante el periodo en el que recabaron en los apoyos ciudadanos. Y no va a ser sino hasta el jueves 29, cuando el Consejo General aprobará los registros tanto de los partidos y de coaliciones como de candidatos independientes. Ese es el día en el que podremos saber, a ciencia cierta, quién va a estar o no en la boleta. Y esa va a ser una decisión del Consejo General. Ahora, lo segundo, el tipo de inconsistencias que encontramos van desde simulaciones de credencial, Carlos. Es decir, se escaneaba, para ponerte solamente uno de los múltiples ejemplos, digamos, de este tipo de inconsistencia, para llamarlo de alguna manera, que puede derivar eventualmente en un delito. Escaneaban una credencial y sustituían los datos de esa credencial por datos de ciudadanos que eran datos reales, que consiguieron de algún lado. Por eso en el INE hablamos de que, lamentablemente, todavía en el país hay un mercado negro de datos personales, de datos electorales, que provienen seguramente de viejos listados nominales. Acuérdate que en el pasado los partidos políticos recibían, cuando sus representantes en las casillas, listados nominales con todos los datos registrales. Eso, hay que decirlo, ya no va a pasar, porque para esta elección el listado nominal va a ser trunco. Va a tener solo el nombre, la fotografía y la sección y distrito, no los demás datos que le permitirían a un agente que tiene acceso al mismo poder tener operaciones como esta. Y pasamos por fotocopias y otro tipo, digamos así, de mecanismos que suplantaban la identidad real del elector o que no permitían saber si hay un apoyo real. Ana Francisca. Lorenzo, buenos días. ¿Le parece que los aspirantes a candidatos independientes actuaron de forma dolosa, es decir, fue trampa, actuaron de buena fe? ¿Cuál es la percepción que se tiene desde el INE de lo que sucedió? Mira, el dato objetivo hoy, Ana Francisca, es que tenemos un número muy importante, en algunos casos de varios cientos de miles de apoyos simulados, es decir, de apoyos que no fueron dados o respaldados con la credencial para votar original. ¿Qué es lo que se pidió? Porque es la única manera de saber efectivamente que alguien está dando un apoyo, o por lo menos acercarse a esa presunción de que alguien realmente está apoyando. Ahora, ¿tenían conocimiento los aspirantes a candidatos independientes o fue solamente un asunto de sus auxiliares? Pues eso es lo que estamos investigando. Recuerden que antes que nadie, cuando descubrió el INE este asunto, que por cierto, quiero ser enfático, lo descubrió el INE, es falso que lo haya descubierto alguien más. Quien presentó denuncias en este sentido, lo hizo después de que el INE descubrió este asunto y que lo hizo público. Ahora bien, el INE ha iniciado, por un lado, investigaciones, procedimientos sancionadores que estamos desahogando nosotros, y por el otro lado, ya le hemos dado reiteradamente vistas a la FEPADE para que en su caso inicie investigaciones penales. Buenos días, ¿habrá alguna denuncia específica en contra de algún aspirante una candidatura independiente por estos posibles delitos electorales? Mira, es que no es, Enrique, no es necesariamente en contra de un aspirante, porque hoy no podemos saber que ahí han sido algunos de los aspirantes los que conocieron en primer lugar este asunto o los que ordenaron este asunto. Por eso se tiene que investigar. Si llegara a ver, si ellos hubieran estado al tanto, por supuesto que tienen algún tipo de responsabilidad, pero decirlo en este momento sería aventurado. Por eso se va a investigar, esta historia no ha terminado, porque evidentemente alguien hizo un uso indebido de los datos registrales, lo cual constituye un ilícito, tanto desde el punto de vista administrativo como eventualmente desde el punto de vista penal. Por eso hemos denunciado reiteradamente a la FEPADE y por eso abrimos procedimientos oficiosos al respecto. El otro día decía Lorenzo Córdoba que prevé un evento masivo de desinformación para desacreditar a la autoridad electoral. ¿A quién se refiere? ¿De dónde puede venir este ataque? Un poco más de detalle sobre esto. Sí, Carlos, mira, nos enteramos, así nos enteramos, las redes, las fuentes de información son múltiples, de que había quien pretendía aprovechar el escándalo que se ha generado en Estados Unidos a partir de la identificación de una compañía de Cambridge Analytica utilizando minería de datos, de datos de Facebook, de datos personales, digamos, en Facebook, que había la intención de desacreditar al Instituto Nacional Electoral a partir del convenio que suscribimos con Facebook en el sentido de que se había puesto a disposición de esta red o de este gestor de red datos personales, es decir, los datos del padrón electoral, lo cual es absolutamente falso. El dinero no le entrega a nadie ni le ha entregado a nadie los datos de los... a ninguna empresa, los datos del padrón electoral. ¿De dónde vino este ataque? ¿De dónde vino esta fake news? Pues mira, afortunadamente creo que la detuvimos, así que lo demás es entrar en una especulación, nos enteramos que existía esto, no es la primera vez en tiempos recientes que se pretende generar desinformación con una lógica evidente de desacreditar al árbitro electoral, recuerda, por ejemplo, cómo hace meses se dijo que los sistemas del INE estaban siendo intervenidos, en todo caso había una presencia desde computadoras de Rusia, o bien como desde San Petersburgo se decía, o bien como hace un mes y medio, más o menos, se dijo masivamente la falsa información de que la credencial del IFE, aunque tuviera vigencia, no era válida para votar. En fin, estamos en tiempos en los que la desinformación cumple, y creo que la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral es desde el momento mismo en que se entera que puede haber una lógica de generar información falsa y difundirla de manera masiva, es salir a tajar puntualmente el punto. ¿Qué hay con el tema de la presunción de recursos, si no ilícitos, por lo menos irregulares, en las campañas de los aspirantes independientes? Eso lo vamos a conocer el miércoles, próximo miércoles 28 en el Consejo General, Enrique, pero por lo pronto la Comisión de Fiscalización, luego del intensivo trabajo que hizo la unidad técnica respectiva, evidenció primero que hay montos al día de hoy inexplicables en términos de su origen, con el que se beneficiaron los procesos, digamos, de recabar apoyo ciudadano. ¿Puede haber dinero sucio en las campañas de los independientes? Es que no podemos especular en este momento, Carlos, por eso se van a abrir procedimientos oficiosos. Lo que sí sabemos en algún caso, por ejemplo, es que las aportaciones individuales que se hicieron, digamos, a los equipos que apoyaron a los candidatos, algunos aspirantes a candidatos independientes, provenía de empresas. O sea, rastreamos el flujo del dinero y lo que hay que ver es quién financió esas empresas, porque esto ya sería de per se un hecho ilegal. Pero esas investigaciones se van a detonar, es decir, nosotros no estamos nada más quedándonos con lo que los, en este caso, aspirantes a candidatos independientes, o bien con lo que los partidos y coaliciones nos reporten. Nosotros tenemos que indagar y seguir en la medida de lo posible la ruta del flujo del dinero para ver si hay algún acto ilícito. Lorenzo Córdoba, presidente Elíne, gracias por estos minutos para Despierta y muy buenos días.